Este amor es de verdad, sé que tú lo sientes igual, sin ti nada valdría, por siempre te voy a amar Toma de mi mano amor, verás que conmigo no existe el dolor Vamos yo te invito a volar en un lugar donde nuestras almas podrán descansar Yo sé que tú no te arrepentirás y dirás que quieres estar conmigo toda una eternidad Y solos tú y yo, amándonos las dos, gritando que nos amamos hasta quedarnos sin ojos Y como yo te amo nadie te lo va a demostrar, no, no, no Tú haces que mi mundo se vuelva puro bienestar Solo viajemos, volvemos los dos Este amor es de verdad, sé que tú lo sientes igual, sin ti nada valdría, nada, nada, nada valdría Por siempre te voy a amar Toma de mi mano amor, verás que conmigo no existe el dolor Vamos yo te invito a volar en un lugar donde nuestras almas podrán descansar Y sé que tú no te arrepentirás y dirás que quieres estar conmigo toda una eternidad Y yo solo quiero conquistarte para poderte amar Solo llegaste tú y me enamoraste y mi vida empezó a cambiar Y yo solo quiero conquistarte para poderte amar Llegaste tú y me enamoraste y mi vida empezó a cambiar Este amor es de verdad, este amor es de verdad Sé que tú lo sientes igual, igual, sin ti nada valdría, nada, nada, nada valdría Por siempre te voy a amar Ah 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 Gracias.